Muy bien, come on Aileen, ¿cómo estás preciosa? Bien acá, esperando hablar contigo hoy Eres muy linda, ¿te lo habían dicho? No, pocas veces Eres muy guapa, ¿cuántos años Aileen? 23 23 ¿De qué parte eres? De Santiago Centro Mira que rica esta canción que estamos escuchando de fondo Electric Light Orchestra ¿Ubicas esta banda? ¿Ubicas esta banda que estamos escuchando de fondo? No, no mucho Bueno, los que tenemos un poquito más de 25, 26 Ya como que cachamos un poco esta música Sí, oye Esta canción es ideal para hacerlo lado Cuéntame un poco, Aileen ¿Descripción física? Mido 1,70 Ya Bueno, dicen que tengo buena delantera Tengo 90 delantera Muy bien Cadera igual, 60 Y después 90 Qué rica esa combinación de mujer delgada Pero caderona Es lo mejor Es lo mejor que hay Pregúntenme a mí Sí, sí, sí Pregúntenme a mí ¿Cuál es la mejor combinación de una mujer físicamente? Ya, ¿cuál es la mejor combinación? ¿Para qué pregunté? Si ya dije Ya Plata Y caderona Caderona Pero tú eres así, ¿cierto? Pero no te escuché Eres muy guapa Eres muy guapa Te lo habían dicho Gracias, de verdad Oye, yo estoy enamorada de ti ¿En serio? Parece que algo me dice que va a ganar la casa Yo te voy a ir a la disco y no me voy a ir loca Él en 23 Aileen, perdón Aileen, 23 años Aileen Y esta otra banda clásica, ¿también la conoces? Ah, sí, oye Excelente Buenísimo Cuéntame Oye, eres bien guapa Tus labios, ¿cómo son? No, son carnosos ¿Dónde arriba? Un poquito blanco porque estoy blanquita ¿En serio? Sí Sí ¿En serio? ¿Estás blanquita? Sí, soy blanquita y tengo el ojo verde Uy, uy, uy ¿No estás pololeando? No Cuéntame Ya entrando en materia más psicológica ¿Alguna vez has tenido alguna enfermedad infecciosa? No, ninguna No me mientas No, ninguna, de verdad Perfecto ¿Te consideras, digamos, una chica que le gusta harto, digamos? ¿O le gusta poco? Sí No, harto Harto Mantenerse en forma, obvio Sí, dicen que es uno de los mejores deportes, digamos, para que las chicas se vean lindas Sí, pues De la única manera Sí Qué suerte que has tenido y llegaste al lugar indicado por la persona invitada Al toque Cuéntame ¿Qué tipo de música te gusta, linda? La música romántica La cita ideal ¿Cómo te conquistan a ti? Nada Escuchar al parque Fue un helado Y después ir a dejarme a la casa A la parte de la casa ¿Te gustan los helados? ¿Eso dijiste? No ¿Eso dijiste? No ¿No parques con el helado? No Ir a la plaza, ahora una bonita Comer un helado Y después ir a la casa Nada bueno Ah, buena para el helado Perfecto Vamos con la siguiente pregunta Digamos que es muy importante psicológicamente hablando ¿Cómo eres para la cocina? ¿Para la cocina? ¿Sí? ¿Cocinas bien? Soy cocinera ¿Eres cocinera? Sí Ailín, 23 años Como tonta Buena para la cocina Uy, uy, uy ¿Te manejas con la escoba? Eh, sí ¿Cómo anda la digestión? No, regular Sí, regular bien Sí ¿Regular tirado bien o regular tirado mal? No, bien, bien Pues las chicas, gran par de las chicas que llaman son trancadas Sí, que lata Sí Tienes que no, bien o no Pero de verdad, eres tan linda y linda que me gustaría hacer tu yogura activa para hacerte, para hacerte, para estar contigo Pero yo estoy loca, 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 loca por ti, de verdad Perfecto, eres muy linda Vamos a ir con la tómbola, vamos a ir con la tómbola para ver cómo sale de esta, quién gana en este casino Ailín, 23 años, bien rica, cocinera Ahí está, ahí está corriendo Ahí está ¡Gana la casa! ¡No va mal! ¡Gana la casa! Quédate en interno, ¿ya? No cortes, quédate en interno Porque gana la casa, ¿ya? No cortes, guachi ¿Ya? Seguimos sacando la vuelta El programa es generoso, que se raja con sus auditores Pero cuando gana la casa, gana la casa, no hay nada que hacer ¿Ya? Así que vamos a escuchar mi música El resto, el resto puede seguir estimulándose en forma silutera, ¿eh? ¡Gana la casa! Sí, mejor que gana la casa Con esta niña, más mejor que gana la casa Venga para acá, guachita, no va mal, no va mal ¡Gana la casa! ¡Gana la casa! ¡Gana la casa!